Hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro café virtual de la Asociación Española de Franquiciadores, después de las vacaciones. Y lo inauguramos con la firma de un acuerdo que ha habido hoy entre la Asociación Española de Franquiciadores y CESI Escuela Superior de Formación. Así que, para que nos hablen de este acuerdo, tenemos hoy en este café con nosotros a Luisa Masuet, presidenta de la Asociación Española de Franquiciadores. Buenos días, Luisa. ¿Qué tal? Buenos días. Tenemos a Isabel Velasco, que es la directora general de CESI Beria. Ana. También firmante del acuerdo. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días. Alberto Garzón, también, Product Brand Manager de CESI Beria. Alberto, buenos días también. Buenos días, Carlos. Buenos días a todos. Y, por supuesto, nos acompaña nuestro director ejecutivo, Eduardo Abadía. Eduardo, ¿qué tal? Hola. Buenos días a todos y a todas. Muy bien. Pues nada, vamos a empezar este café con lo que se acaba de producir hace unos minutos, la firma de ese acuerdo. Luisa, ¿qué supone la firma de este acuerdo entre la EF y CESI Escuela Superior de Formación para el sistema de franquicias en general y para nuestros socios en particular? Pues yo creo que es un paso a más en lo que intentamos hacer siempre de la asociación, que es ayudar al sistema de franquicias, ayudar a desarrollar el propio sistema, pero también a las personas que lo componen, que son los franquiciadores y también sus franquiciados, que son los que realmente están desarrollando el negocio. Y, como preguntabas, Juan Carlos, creo que la asociación lo que hace es ofrecer unos servicios más en favor de estos franquiciadores. Y, en este caso, nos centramos en la formación, la formación que es importantísima y no solamente cuando se inicia el propio negocio, cuando los franquiciadores dan formación a los franquiciados, sino que es importantísimo en toda la vida, digamos, del contrato de franquicia o del desarrollo del negocio. En este sentido, nos hemos asociado o hemos querido firmar un convenio con una escuela superior de formación, como es CESI, una empresa reconocida y de prestigio, que nos ha ofrecido el impartir una serie de cursos en temas que son, yo diría, que nos vienen muy bien para el desarrollo del negocio, pero que también cubren todos aquellos puntos o aquellas necesidades con las que ahora se encuentra el mercado, ¿no? Temas tan importantes como puede ser la protección de datos, una digitalización, incluso la sostenibilidad. Creo que son temas candentes, temas en los que las empresas nos estamos enfocando continuamente y necesitamos formarnos para seguir adelante. Y me gustaría también añadir que, a veces, que no son solo los temas los que son importantes formarse, sino también las propias habilidades de las personas que necesitamos adaptarnos en el entorno en el que nos movemos. Y que hay una parte importante de esa formación, que diría yo que es más personal, la tenemos siempre un poco olvidada. Creo que es importante también ayudar a las personas, a los franquiciadores y a los franquiciados, en esa formación también personal, que seguramente, y vamos, estoy convencida, que redunda en beneficio del propio negocio. Y con esto creo que aquí los protagonistas son Cési. Y si quieres, y me permites, le cedo la palabra a Ana Isabel Velasco, la directora, la responsable de Cési, para que nos cuente un poco más. Por supuesto, Ana. Preséntanos, Cési. Gracias, Juan Carlos, gracias, Luisa, porque realmente has un poco relatado nuestra esencia, nuestra razón de ser, y es dotar a las organizaciones, a las empresas de esas competencias, habilidades y actitudes de las que en un momento determinado carecen y necesitan. Os cuento un poquito la historia del grupo, porque es una historia muy bonita, y porque, bueno, porque soy cancina y porque me encanta contarla. El grupo Cési nace hace más de 60 años, y es una historia muy bonita, porque nace con la asociación de cinco grandes empresas industriales, que se unen para crear su propia escuela de ingenieros. una escuela de ingenieros que resuelvan sus problemas del día a día, sus problemas empresariales, los problemas de las fábricas. Poco a poco se dan cuenta de que esta formación o de estos problemas que tiene la empresa tiene que hacerse extensivo a muchos más recursos, ¿vale? o estos problemas tienen soluciones formativas en muchos más amplias, pues hablamos de estas competencias y de estas habilidades de las que Luisa nos comentaba hace un ratito. Hoy, la escuela de ingenieros Cési es la segunda escuela de Francia en tamaño, en número de personas que forman, ¿vale? Con lo cual, el grupo tiene en sí una dimensión internacional, elaborando o está presente en cuatro países, y desarrolla proyectos formativos a nivel europeo y a nivel internacional. Tiene en Francia 28 delegaciones, por sus escuelas pasan unos 6.000 alumnos al año, con lo cual ya nos da un poquito la idea de esta dimensión que tiene Luipo Cési. En España llega en 1989, desembarca y desembarca con esta esencia, con esta misma esencia que relataba, la de acompañar a las empresas a solucionar sus problemas, a mejorar a sus problemas de productividad, problemas de rentabilidad, problemas de rendimiento, a través de soluciones formativas. Las acompaña en la mejora continua. Esta es la esencia y este es nuestro aporte, Digámoslo así, ¿vale? Cési Escuela Superior de Formación es una empresa formativa, acreditada por el Servicio Público de Empleo y acreditada por la Comunidad de Madrid para impartir certificados de profesionalidad. Tiene dos centros de formación, uno en Madrid y otro en Barcelona, y una pequeña delegación en Santander que da un poco respuesta a todas las necesidades de todas las empresas del norte de España. Y eso es un poquito la historia de Cési, bueno, y el desembarco de Cési Beria en España. Alberto, me gustaría preguntarte también con qué objetivo se ha firmado el acuerdo con la EF y el papel que va a tener Cési, que sabemos que es fundamental. Claro, cuéntanoslo. Bueno, yo creo que, gracias Juan Carlos, yo creo que en relación un poco con lo que comentaba tanto Ana como Luisa, el acuerdo es aprovechar sinergias, ¿vale? Y el acuerdo, por un lado, lo que busca es no solamente esa solución a veces de dificultades o de problemas que encontramos en el día a día, sino facilitar a través de la formación como una de las herramientas posibles. También trabajamos en procesos de coaching y otros procesos de asesoramiento vinculados a la mejora de las organizaciones, pero sobre todo en buscar una herramienta que facilite el irnos adaptando a este momento que decimos muchas veces de cambio constante, de cierta incertidumbre que nos va generando y dotar tanto a las personas, muchas veces en la línea que decía Luisa, no solamente de conocimientos técnicos o de herramientas técnicas, sino también desde el punto de vista de dotarla de competencias y de habilidades para adaptarse a un mundo que entendemos que cada vez va más rápido en su velocidad de cambio, va más rápido desde el punto de vista de las redes, la digitalización, el cliente, la velocidad, nos exige estar constantemente adaptándonos y aprendiéndonos en ese entorno. Nuestro saber hacer, como decía Ana, y vuestro conocimiento de un sector, sumado a lo que nos dará es la posibilidad de acompañar, apoyar, seguir y facilitar a todos vuestros asociados adaptarse a todo ese proceso. Perfecto. Eduardo, seguro que tienes alguna pregunta que hacerles a Luisa, Ana o a gusto. Sí, la verdad, lo decía la presidenta Luisa y una vez más, agradecer vuestra disposición y trabajo, incluso en el mes de agosto, para poder hacer realidad que esto se metan en este septiembre y que incluso en este segundo semestre del año se puedan hacer varios cursos, con lo cual, agradecer vuestro esfuerzo y vuestra dedicación. Hombre, yo creo que al final, lo decía la presidenta, uno de los temas que nosotros teníamos pendientes y en las asignaturas teníamos pendientes era el tema de formación por un problema de tiempo, no por un conocimiento, creo que las empresas franquiciadoras la ventaja que tenían es que ya tenían la suficiencia suerte para que ellas mismas pudieran hacer formación, que de hecho la han venido haciendo, pero yo creo que es muy importante la extrapolación de esta formación a la red de franquiciado y eso es importante porque al final todo suma y la red lo que tiene que hacerlo, aparte de ir adaptando los nuevos temas de formación a las nuevas necesidades del mercado. Seguramente las necesidades de formación en el mes de febrero eran unas determinadas a las empresas y hoy en día hay unas temas, unas asignaturas que hay que formarlas porque aquella gente, incluso nosotros, no desconocíamos la importancia que lo tienen, con lo cual, lógicamente, la viveza del acuerdo es importante y yo quería hablar es de qué oferta de cursos tenéis para que la gente lo sepa, nosotros ya lo sabemos, pero y sobre todo cuál va a ser un poco el timing para empezar a desarrollar el mismo. Me da igual que sean Isabel o Alberto, como queráis. Yo creo que la persona que está más cerca del plan y de la concepción y es Alberto y yo creo que a esta pregunta le voy a dar respuesta mejor a Alberto que yo mismo. Gracias, Ana. A ver, yo creo que la clave de todo esto es independientemente de la oferta de CESI que hace y que lleva desarrollando desde hace mucho tiempo, el acuerdo lo que busca es generar algo específico para vuestros asociados. Para eso hemos articulado y la idea es articular en este convenio una comisión de formación que nos hemos reunido para ver un poco cuáles pueden ser las necesidades que van a ir cambiando posiblemente se van a ir adaptando y va a ser un órgano de alguna forma consultivo tanto para la asociación como para CESI para desarrollar ese plan de formación. En un primer momento ya hemos buscado unos, vamos a decir, unos ejes que pueden ser relevantes para empezar a trabajar como puede ser mejorar la relación con el franquiciado como puede ser la adaptación a nuevos canales de venta y de comunicación a través de la red como puede ser todo lo que está vinculado a la incorporación de políticas para la mejora de la gestión medioambiental la sostenibilidad políticas de igualdad todo lo que está vinculado muchas veces a la definición estratégica de negocio y la mejora de la gestión tanto del franquiciado como del franquiciador y luego es verdad que abriéndonos un poco todos volcándonos mucho más a la red y a este mundo ciber que nos estamos enfrentamos todo lo que está muy vinculado al ámbito de la ciberseguridad y protección de datos yo ayer hablaba con una empresa y me decía mandamos a la gente a su casa con su ordenador y no nos damos cuenta que paralelamente tiene acceso a nuestros servidores que paralelamente tiene acceso a muchos documentos pero tiene abierto el mail de la empresa y su gmail donde se está abriendo documentos a partir de ahí la idea que tenemos es de aquí a final de año marcar más o menos una acción al mes y paralelamente intentar hacer una pequeña y pedir a vuestros asociados que nos ayuden a ver cuáles son las necesidades para priorizar para completar toda esa oferta es verdad que hemos pensado que el primer hito que tenemos para finales de mes sería sobre todo la gestión de la incertidumbre estamos ahora desde el punto de vista en un momento bastante incierto ¿vale? la incertidumbre lo que genera son emociones emociones no solamente en el franquiciador sino en el franquiciado emociones en las personas y el punto importante que pensábamos como punto de partida independientemente que luego vayamos sumando temas de ciberseguridad temas de comunicación en la red y demás es trabajar en el ámbito de la incertidumbre y la gestión de esa incertidumbre porque al final trabajamos en una red y en nuestro sistema de red es una red de apoyo no solamente apoyo económico no solamente apoyo desde el punto de vista sino ahí en este momento hay un apoyo que entendemos que es importante que es el ámbito desde el punto de vista emocional buscamos un formato y la idea es buscar un formato de duraciones relativamente cortas ¿vale? de 5-8 horas para empezar y es verdad que también en este momento y con este ámbito iremos fundamentalmente hacia la videoformación yo espero que el año que viene nos podamos sentar en una sala con vuestros franquiciados con vosotros saludarnos y poder tener una relación más estrecha para ir poder poder ir sumando sinergias y generando valor en toda la red pero la realidad que tenemos ahora es que en un primer momento la idea es trabajar a nivel de videoformación que por nuestra experiencia en lo que llevamos de tiempo está funcionando bastante bien quiero decir Alberto que podíamos aprovechar perdona Isabel era para para completar esta pregunta que ya podemos avanzar un poco que el primer seminario que se va a hacer evidentemente lo has dicho tú online sería la gestión de la incertidumbre en el mes de septiembre si era la idea que cuando planteábamos todo en el ámbito de la comisión decíamos un punto vamos a decir cero no vamos a ponerle ni uno ni negativo con el tema de un primer punto pensábamos que era la gestión emocional de la incertidumbre en la red de franquicias porque al final gestionamos personas y tenemos relaciones con personas la idea es enfocarlo para finales de mes para el 29-30 de este mes y a lo largo yo entiendo de la semana que viene tendremos la oportunidad de tener otro café virtual con con el formador que es un formador es un psicólogo que trabaja en el ámbito de las organizaciones desde hace 30 años gestionando estos momentos de incertidumbre y de cambio y él nos pueda contar más qué vamos a trabajar y por qué piensa que es fundamental trabajar todo este ámbito Ana Isabel querías el tema que te interrumpir quería gracias Eduardo y disculpad la interrupción quería simplemente añadir un un apunte a la aportación de Alberto es vamos a trabajar siempre por supuesto con una colaboración muy estrecha con la asociación y de lo que y vamos a trabajar en un plan adaptado no estamos hablando de un plan rígido es un plan que vivo un plan que se va a ir adaptando a las necesidades del del sector de los franquiciadores y los franquiciados y a las y a las circunstancias que nos impongan tanto en tanto vamos a trabajar tanto en contenidos como metodología adaptándola tanto a esas circunstancias como a esas necesidades eso era lo que quería añadir me parece muy interesante antes de pasar a Juan Carlos es un poco el decir que se pudiera hacer un café con el formador que en el caso vaya a ser de cada curso en cada caso para que así la gente fuera a conocer mejor el contenido del programa y que yo creo que de su propia voz pues va a ser mucho más ilustrativo ¿no? Alberto Sí, sí la idea que tenemos sobre todo es que la gente sepa desde el punto de vista formativo a qué es lo que se va a enfrentar y que el formador pueda trasladar a vuestros asociados de alguna forma es cuáles son los ejes fundamentales incluso adelantaros algunas de las cosas que son claves en todo ese ámbito de formación Juan Carlos Queríamos preguntar a Luisa pues que anime a las franquicias a que realicen estos cursos Luisa porque ¿qué ventajas y beneficios crees que le va a aportar esta oferta formativa? Yo lo he comentado antes para mí la formación es algo que debería ser inherente digamos al desarrollo de cualquier actividad no podemos quedarnos anclados en el pasado y creo que los franquiciadores tenemos muy claro que antes de empezar un negocio con un franquiciado hay que darle una formación digamos integral de este negocio pero hay veces que nos olvidamos de que el negocio continúa que el negocio cambia evoluciona el mercado también y que nosotros nos debemos a este mercado y nos tenemos que adaptar a él entonces esa parte que ha comentado hace un momento Alberto de todo ese acompañamiento en el negocio me parece fundamental y desde la EF deberíamos de animar también a todos los franquiciadores para que de alguna manera sean conscientes de la importancia que tiene la formación que es lo que les va a ayudar a conseguir los objetivos que se marquen o sea para mí es fundamental y además importantísimo y es un poco lo que ha comentado también Alberto me ha gustado que dijera que bueno vais a empezar por esta gestión de la incertidumbre que me parece un punto importantísimo porque está creando mucha ansiedad en todos nosotros en toda la sociedad pero además creo que una vez vayáis conociendo también de primera mano las necesidades que tengan los propios franquiciadores en los diversos sectores podréis si me permites incluso enfocar más el tiro de decir no es que ahora es necesario pues el ciberataque o es necesario pues una protección o transferencia de datos al extranjero no lo sé el ver exactamente cuáles son las necesidades del mercado para poder ofrecer vuestros cursos quizás priorizando aquellos quienes cada momento sean los más necesarios o más importantes claro con esa idea como comentaba Ana perdona Juan Carlos aprovechando lo comentaba por Luisa el plan es vivo y es flexible pero el plan es de la EF es para vuestros asociados entonces se tiene que conformar a partir de eso por eso a través de la comisión a través de una idea que teníamos trasladar la comisión era una pequeña detección de necesidades para recoger toda esa necesidad de adaptación será parte de la clave que le dé flexibilidad y le dé realmente cercanía a ese plan no es trasladar la oferta de CESI a vuestros asociados es trabajar sobre las necesidades de vuestros asociados creemos que ahí es donde generamos valor nosotros tenemos nuestro conocimiento tenemos nuestra red tenemos nuestras herramientas para que la formación fluya de alguna forma y conocemos el ámbito de la formación vosotros tenéis el conocimiento del negocio sumando juntos generamos esa sinergia de valor en CESI en vuestros asociados y en vuestros franquiciados que es la clave muy bien Eduardo no sé si tienes alguna pregunta más sino para ir terminando nuestro café sí bueno no al final es completar un poco lo que ha dicho estoy totalmente de acuerdo con Alberto que en esa comisión lo que vamos a tener que más de hecho está previsto en el proyecto es consultar a nuestros socios cuáles son la detección de necesidades en cada uno de los casos incluso por la complejidad que nosotros tenemos incluso por sectores porque evidentemente no es lo mismo el sector moda que el restauración no es lo mismo la restauración que el servicios seguramente habrá temas tangenciales pero luego había otros que evidentemente serán más específicos en cada caso con lo cual yo creo que es muy enriquecedor creo que estamos al comienzo de una gran obra de formación muy necesaria y que yo creo que vamos a vamos a tener éxito pero bueno lógicamente hay que trabajar por lo cual en ese aspecto poco más que decir ya tenemos una fecha ya tenemos un título y ya tenemos me imagino que tendréis ya el candidato sería bueno que ya se presentara por la semana que viene en este tipo de formato que yo creo que es lo más dinámico más fresco y nosotros mandaremos eso a nuestros socios por supuesto con la detención de necesidades y a partir de ahí a seguir como decía nuestra presidenta a seguir funcionando en este caso Bueno si no tenéis nada que aportar los demás vamos a dar Ana Una nota Bueno comentar además que el hecho de que CESI adquiera el estatus de empresa colaboradora de la AEF ahora mismo aporta una serie de ventajas a los socios de la AEF que es interesante comentar y que están recogidos en el acuerdo como son descuentos interesantes en formaciones que proporciona o que aporta CESI de forma abierta el acompañamiento y el expertise en planes formativos a organizaciones y empresas de forma individual y bueno pues yo creo que eso es supongo que le dará publicidad a la AEF de manera puntual también a todos sus asociados Sí un traje a medida en cada caso y en cada empresa seguramente eso también es libertad y eso es lo que me imagino que es lo que tú querías decir en esa vez que es un poco el traje a medida en cada caso yo creo que aquí hay que hacer unos generalistas y luego unos concretos y dentro de eso dentro de cada empresa ahora hay empresas que quieran hacerlo con vosotros lógicamente de una forma más personal o más concreto y nosotros encantados porque al final hemos dado el servicio que es lo que la asociación tiene que hacer y nada más encantadísimos también es verdad que van a ser un poco de captación para que franquiciadores que no sean socios puedan acercarse más a la asociación que yo creo que somos capaces de darles muchísimos temas de defensa de sus intereses de formación que da uno de los temas que está también pendiente en fin hay otros temas que la Junta Directiva ha puesto en marcha como estrategia para el año este y el que viene de mejora de la web de búsqueda de franquiciados por nuestros canales en fin una serie de cosas que bueno como digo yo hay que ir comiendo poco a poco no atragantarse y ir poniendo realidades a los proyectos Muy bien pues Luisa Masuel presidenta de la EF Ana Isabel Velasco directora general de CES Iberia Alberto Garzón product brand manager de CES Iberia muchísimas gracias por presentarnos este acuerdo que arranca ya que ya se pone en práctica este mismo mes muchísimas gracias a todos Juan Carlos no tenemos taza virtual no tenemos taza virtual ¿Vero? Sí le vamos a dar un regalo ¿no? por este acuerdo Claro pues ahí lo tenéis el regalo ahí lo tenéis como sabéis muchísimas gracias nuestros invitados siempre como no podemos tomarnos el café personalmente con vosotros pero lo haremos cuando toque y como toque lógicamente queremos que dentro de os llevéis un pequeño recuerdo de vuestro paso por nuestro café lo hacemos con mucho cariño y evidentemente es un detalle que queremos hacer como un diploma para que lo tengáis encima de la mesa permanentemente muchas gracias ahí tenéis el otro ahí está el de Alberto muy bien muchas gracias por dos cosas por la oportunidad de aprender y por la oportunidad de emprender con vosotros que yo creo que esto es importante por ese café virtual que nos habéis ofrecido no afecta a la salud no muchas gracias a todos gracias muchas gracias hasta luego gracias 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 Gracias.